...verde de Alemania. Bueno, muchas gracias por la generosa invitación. Estoy un poco emocionado acá. Y bueno, voy a leer un poema que se llama Magdalena del Mar. Magdalena del Mar. Ahí escribí un poema y lo perdí en el camino. Bueno, pasando el viejo convento, el cuartel de policía, la plazoleta, con ese busto estúpido, fruto de las ansias de un gobernador local de perdurar, mi poema escrito sobre el dorso de una factura se lo llevó la brisa salada de la costa en Magdalena del Mar. Hablaba de una pareja, de un policía en moto, para ser exacto, que frenaba en la bajada hacia el Pacífico. Y lo que parecía primero un apriete, policía parando al lado de una muchacha de falda corta, con el beso confianzudo, se convirtió en telenovela. Agarraba de su espalda en el vehículo, tras la vuelta en U, subieron. Me acuerdo que en el escrito original hablaba del claxon que tocaba lleno de alegría el oficial del cuerpo de seguridad. Hacía chorillos. Otros se paran describiendo cuadros en museos. Yo no veo museo alguno en este distrito, pero veo colores, veo granajes, veo sustancias susceptibles, veo como los ruidos de los autos se transforman en dibujos pasados por una escala de grises a través de una vidriera fumé. Y el último poema, dedicado también a un arte que está muy relacionado con la poesía, se llama Fête de la Musique. Siempre me expira en ternura los músicos, por más miserables que parezcan, con sus rastas y pulseras tejidas. Cuando nos acosan en el paso subterráneo, con su buboe y un tono tajante y agudo, tocando la oda a la alegría, o highway to hell, con el bidimbau delante de las puertas de la ciudad, o con la mandolina sobre las rodillas en un memorial de guerra, con esa versión gitana de la última de Katy Perry, los músicos siempre me expiran ternura. No hace falta que giman debajo de su contrabajo o que aleteen aplastados por su fagot como los cucarachas de Kafka. Basta con ver sus dedos hinchados, la mancha amarilla en el cuello donde se apoya el violín o estas mejillas de sapo de tanto soplar y soplar la trompeta me expiran ternura acuquillados detrás del sombrero sobre los puentes pidiendo justo lo que gastan para mantener su ritmo. Gracias.